Quienes habitan entre la guangala y las marvinas dicen no soportar tanta delincuencia. Al grito de ladrón lograron capturar a este sujeto a quien lo golpearon sin darle tiempo a que corra. Y se da la fuga. Según testigos, junto a otro ladrón arrancharon el dinero a un ciudadano. A pocos metros de la avenida Ernesto Albán, sur de Guayaquil. Hasta que lo cogieron en plena calle y se dieron. Una señora le venía robando por allá adentro. Y ahí le cogieron y le estaban robando allá adentro. Aquí lo cogieron la policía y le dieron una paliza. Que antes de salir de sus casas o sacar el celular se debe ver a todos lados. Hay que estar, como dice el dicho, ojos al piojo. Ya porque los ladrones pasan a todos los días y a cada rato. Aquí enante, aquí enante cogieron un señor que venía robando un carro. Le había robado a un señor y ya pues lo cogieron aquí. Le dieron una paliza y llegó la policía y se lo llevó. El antisocial anda al acecho viendo qué robar. Sí, sí, hay muchos robos, muchos asaltos, disparos. Así está caliente las Malvinas. A la llegada de una patrulla los moradores lo llevaron hasta la presencia de los uniformados. Con esto quieren mostrar que la barriada está unida y juntos. Quieren cerrarle el paso a la delincuencia. Alex Vargas, 24 horas.